¿Queréis disimular esos gramitos que hemos cogido en las últimas semanas? Toca por fin salir a la calle y hay que hacerlo con alegría, pisando fuerte y sin que ningún michelincillo nos amargue la existencia. Así que si seguís conmigo os compartiré los trucos que a mí me funcionan para parecer más esbelta. Soy Camino Martínez y este es mi canal, vuestro canal Ahora Nosotras, un canal enfocado a llevar un estilo de vida saludable, a sacarnos todo el atractivo que llevamos dentro y a tomarse la vida con alegría y ser más felices que al final es lo que cuenta. Bueno, si no os habéis dado una vuelta por mi canal os invito a que lo hagáis por si encontráis algo que os pueda resultar de inspiración y también suscribiros que me encantaría y así podríamos vernos la semana que viene y la otra y la otra. Y bueno y al final no se os olvide por favor si os ha gustado el vídeo darle al me gusta y a compartir. Y ahora ya vamos a empezar. Ahora Nosotras. Bueno, lo primero que tengo que decir es que todo lo que yo os voy a explicar lo tenéis en vuestro armario. Es cuestión de organizarse, de buscar las cosas y yo creo que no es necesario comprar nada. Son ideas para que pongáis en uso cosas que seguro, seguro que tenéis. Mirad, las herramientas que os voy a dar son seis. Dentro de esas herramientas la primera es el color, el uso del color. Todos sabemos que los colores oscuros nos hacen parecer más delgadas, pero no es cuestión de ir de negro y 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 de oscuro por la vida, porque eso es tristísimo. El color da mucha alegría y es precioso, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar esos colores oscuros para compensar, para compensar esas zonas que queremos disimular un poquito, bien sea la parte de arriba, bien sean los brazos, bien sean las caderas, en fin. Utilicémoslo solamente para compensar. Luego, otra idea dentro del color es utilizar bloques de color, es decir, el mismo color para la parte de abajo, para la parte de arriba, el mono, un vestido, eso estiliza muchísimo. Y la tercera idea dentro del colorido, pues son las rayas verticales. Las rayas verticales también nos hacen parecer mucho más esbeltas y lo vamos a ver ahora con varios ejemplos. Aquí tenéis un vestidito clásico de rayas con corte cruzado y de un color muy alegre y junto a este otro más oscuro, pero que lleva las rayas de forma también más dinámica. En la parte inferior, sobre todo, fijaros que la zona rayada más oscura está justo a la altura de las caderas. La segunda herramienta que podemos utilizar es la forma, el corte de la indumentaria. Y aquí tengo que decir varias cosas. Lo primero, en vestidos, el corte cruzado es un clásico que favorece siempre, que siempre queda muy bien y que estiliza un montón. Las blusitas también que son sueltas, que llevan peplo o que llevan capas superpuestas, también son una gran idea porque, bueno, pues la zona del abdomen, que a veces se puede notar ahí alguna cosilla, pues la disimulan bastante bien. Y respecto a los pantalones, pues el pantalón de talle alto siempre va a hacer las piernas mucho más largas, lo mismo que el pantalón un poquito acampanado en la parte de abajo. También va a estilizar muchísimo las piernas. Pues tenerlo en cuenta. Vamos a ver ejemplos. Pues tenemos un pantalón de tiro alto con abotonadura que verticaliza y alarga el talle. Y un segundo ejemplo de pantalón acampanado, siempre simpático y bastante estilizante. Mi tercer truco son las texturas. Hay que tener en cuenta las texturas de los tejidos para buscar tejidos que sean vaporosos, que tengan una caída graciosa y que nos ayuden a resultar más etéreas, más livianas. ¿Verdad? Vamos a ver ejemplos. Vamos con la cuarta herramienta. Pero antes de nada, recordaos, suscribíos por favor y darle al me gusta y a compartir si lo veis oportuno. Y bueno, la cuarta herramienta son los complementos. Complementos que pueden ir desde un collar muy llamativo que focalice la atención en ese punto concreto. Puede ser un bolso joya que resulte pues eso también muy llamativo, que lo podemos cambiar de sitio, que nos acompaña, que nos da un punto de luz y no solamente favorece el look, sino que además nos ayuda a focalizar la atención en el punto que nosotros queramos. O también pueden ser cinturones, cinturones que dividen la figura, que la definen mucho mejor. Y todo eso lo vamos a ver ahora en el ejemplo. Fijaos aquí como el bolso focaliza toda la atención. Es un bolso joya precioso. Os dejo el enlace en la descripción y mirad como pues ayuda a canalizar esa atención hacia ese punto, hacia ese accesorio. Mi quinta herramienta son los zapatos. Y qué os voy a decir que no sepáis ya. Me encantan las plataformas. Las plataformas ayudan muchísimo, dan mucha estabilidad, estilizan. Las hay preciosas. Hace unas semanas hice un vídeo sobre plataformas, sobre zapatos y tenéis unos ejemplos preciosos ahí. Así que os invito a que lo veáis. Y bueno, por ejemplo también el uso del color. Los zapatos es muy interesante. Si utilizáis zapatos de color nude, el color carne, el color como la piel, pues va a estilizar la pierna. Lo mismo que si utilizáis el zapato a tono con el pantalón que lleváis. Si el pantalón es rojo, el zapato rojo. Si el pantalón es negro, el zapato negro. Entonces ayuda a estilizar la pierna muchísimo. Así que vamos a ver ejemplos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, la última recomendación, la última herramienta es la faja. Os he dejado un enlace abajo de esta misma que es fantástica. Hay miles en el mercado, pero hay que usarla. Porque la faja no solamente es para personas que estén rellenitas, sino que limpia la figura, evita que se vea la ropa interior, que se marque y deja un aspecto estupendo. Entonces es algo imprescindible en nuestro armario. Vamos a ver ejemplos. Mirad cómo desaparece cualquier señal de ropa interior en un traje tan comprometido como este. Sin embargo, la faja evita estas complicaciones y limpia la silueta totalmente. Y por supuesto, no se os olvide ir bien rectas. Otra clave también para parecer más delgadas. Os dejo el enlace a un vídeo que hice sobre la buena postura por si queréis echarle un vistazo. Bien, hemos llegado al final del vídeo, pero antes de nada, recordad dos cosas. La primera, todo lo tenéis en vuestro armario. Es cuestión de organizar, de buscar, de reinventarse. Y la segunda, el mejor look, una sonrisa de oreja a oreja. Y nada, espero contar con vosotros para la semana que viene en este canal que es vuestro canal. Ahora, nosotras. Vosotras. 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 Vosotras.